Una investigación que iniciamos en el año 2011 con el Ministerio Público, específicamente en el mes de septiembre, donde se daba cuenta de violaciones reiteradas a una menor de 14 años, sistemáticamente desde que ella tenía 5 hasta los 12 años de edad. Procedimos nosotros a realizar la investigación en conjunto con la Fiscalía, logramos los antecedentes previos, los medios de prueba, los reunimos, se identificó el autor que sería una persona de confianza en la familia, el cual trabajó en un restaurante al cual se le dejó a cargo por parte de la familia y como le digo, procedió a usar sistemáticamente esta menor hasta los 12 años de edad. Posteriormente este sujeto al ser descubierto se da a la fuga recorriendo varias partes del país, logrando obtener antecedentes concretos de su ubicación hace unos pocos días atrás, logrando ubicarlo en la comuna de San Clemente, en la séptima región. Por ese motivo, funcionarios de esta unidad especializada se trasladaron a esta dicha localidad, logrando dar con el paradero y logrando posteriormente con la detención de este sujeto, el cual pasó a control de detención, valga la abundancia, en el juzgado de garantía de TALC. En ningún momento él reconoce los hechos, nosotros tampoco le tomamos declaración al respecto, solamente lo condujimos hasta el tribunal de garantía, donde se le controló su detención. Él al momento de ser detenido, como le digo, no puso resistencia, sí estaba al tanto de la acusación que pesaba en su contra. ¿Tenía antecedentes anteriores? No, no. No, no.